hola hola qué tal qué tal cómo se va con chayito mejía distribuidor y líder independiente de la compañía eternal spirit una compañía mayorista con un modelo inteligente de negocio he tenido varios trabajos pero me uní a la compañía ya que tiene mercado de venta directa y mi trabajo consiste en promover los productos ya sea en venta directa o en las redes sociales y también invitar a otras personas a hacer lo mismo y eso a mí me encanta ya que trabajo a mi tiempo y a mi ritmo y desde cualquier lugar claro siempre tengas conexión a internet la compañía trabaja varias trabaja la línea del rostro, la del cabello, la del cuerpo, vitaminas, nutrición, aceites esenciales, cremas para el dolor y el aceite de CBD aprobado por la escena si tú tienes dinero y no sabes cómo invertir te invito a unirte a mi equipo mega líderes en todo Estados Unidos y México quiero hacerte una cordial invitación todos los jueves a las 5 de la tarde en Despierta Indy con Oyuki Gómez para conocer más de nuestros productos y aprender cómo los productos naturales nos pueden ayudar a nuestra salud y a nuestro bienestar te espero ¿cuándo? los jueves a las 5 de la tarde ¿en dónde? en Despierta Indy gracias que tengas buen día hasta luego